Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días a todas y todos los estudiantes del quinto de secundaria. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Les saluda el profesor Gabriel. Nuestro país atravesa por una grave situación de salud. Por ello, es absolutamente importante que tú y tu familia sigan las medidas de protección. Continuemos cuidándonos y la mejor forma de hacerlo es lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Manteniendo el distanciamiento social de dos metros con otras personas, usando doble mascarilla de protección. Si por alguna razón tienen que salir de casa, procuren no alejarse mucho y eviten estar en grupos numerosos. Antes de iniciar con el programa radial, les recomendamos lo siguiente. Preparen anticipadamente un espacio para que puedan trabajar. Tengan a la mano un cuaderno y todo lo que necesiten para tomar apuntes. Coordenen con sus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión del programa. Como todos los días nos acompañan nuestros compañeros de la promoción 2021, Jesús y Patricia. ¡Buenos días! En el programa de ayer, has planificado tu ensayo sobre los logros y desafío de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Estoy seguro que para la elaboración de tu ensayo, tomarás en cuenta todo lo trabajado y dialogado con tus profesores en esta experiencia de aprendizaje. Hoy seguimos reflexionando sobre los logros y desafíos en la salud en el marco del Bicentenario. Patricia nos ha comentado que la elaboración de su ensayo estará ubicada en la salud pública de su comunidad. Y nos preguntamos, ¿se habrán tomado en cuenta los conocimientos ancestrales? ¿Cuánto valor le damos a la medicina tradicional? ¿Cuál ha sido el aporte de la medicina tradicional al desarrollo de la salud? Es necesario que todos y todas reflexionen sobre estas preguntas desde su propia realidad y las comunidades donde vives. Hoy el título de nuestro programa es... Explicamos los aportes de la medicina tradicional al desarrollo de la salud comunitaria. Repetiré el título para que puedan tomar nota en su portafolio. Explicamos los aportes de la medicina tradicional al desarrollo de la salud comunitaria. El propósito del programa es que al finalizar puedan explicar cómo la medicina tradicional aporta al desarrollo de la salud comunitaria, fundamentando sus explicaciones en las diversas fuentes revisadas. ¡Empecemos! Recuerden que para el análisis de cualquier hecho o proceso histórico, es importante revisar las fuentes de información. En este programa, de igual manera, también debemos revisar diversas fuentes de información para poder entender y explicar cómo la medicina tradicional aporta al desarrollo de la salud comunitaria. Además de las fuentes que te presentamos, es importante que revises y busques información directa de tus familiares, vecinos u otros para que puedas contrastar la información, analizar y reflexionar. Cuando hablamos de medicina tradicional, pensamos inmediatamente en nuestros ancestros y los conocimientos que lograron en su constante interacción con la naturaleza. Nuestro país tiene una enorme biodiversidad en la flora y fauna. La variedad de productos alimenticios y medicinales es maravillosa. De eso ya no hay ninguna duda. Ocupa el quinto lugar en el mundo con una gran biodiversidad. Se estima que existen más de 20.000 variedades de plantas que han sido investigadas. Con esos datos, es necesario preguntarnos. ¿Cómo la medicina tradicional habrá aportado en el desarrollo de la medicina convencional? Revisaremos como fuente de información el blog del Instituto Nacional de Salud, INS, donde encontramos un artículo denominado Aportes Importancia de la Medicina Tradicional. Jesús, ¿nos ayudas con la lectura? Con mucho gusto, profesor. La Organización Mundial de la Salud, OMS, menciona que la medicina tradicional es el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. De esta manera, la medicina tradicional se traduce en un cúmulo de conocimientos almacenados que forman parte del bagaje sociocultural de las comunidades y sociedad, a fin de proteger su estado de salud y enfermedad. Como lo menciona la OMS, la medicina tradicional tiene una larga historia. Es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Profesor, al escuchar la lectura de esta fuente, me queda claro que la Organización Mundial de la Salud reconoce la medicina tradicional. Pero creo que en el país aún nos falta avanzar en ese reconocimiento. Algunos todavía desconfían de nuestra medicina tradicional. Yo también entiendo lo mismo. Siento que se valora todo ese conocimiento que nuestros abuelos han sabido conservar. Esa valoración ya se ha dado en mi región, en mi colegio. El anteaño pasado hicimos una presentación de plantas medicinales y publicamos un recetario. Tanto la medicina convencional y la medicina tradicional buscan al bienestar de la población. Y como bien lo han mencionado ustedes, los conocimientos y usos de la medicina tradicional son un legado que nos han dejado nuestros antepasados y se mantiene de generación en generación. Es importante que esa valoración se fundamente en información validada y contrastada. Tanto con los directamente involucrados, los sapos, naturistas y ancianos conocedores de la medicina ancestral como con las fuentes escritas e investigaciones sobre el valor de este tipo de medicina. Por eso les reitero la siguiente pregunta. ¿Cómo la medicina tradicional habrá aportado en el desarrollo de la medicina convencional? Continuemos revisando como fuente de información al blog del Instituto Nacional de Salud, INS, y el texto Aportes e Importancia de la Medicina Tradicional. Patricia, por favor, ayúdanos con la lectura. ¡Claro que sí, profesor! La medicina tradicional responde a las necesidades de salud de la gran mayoría de la población en los países en desarrollo, donde el acceso a la atención médica y a la medicina moderna está limitado por factores económicos y culturales. En un contexto de pobreza persistente y marginalidad, y en especial en vista de los altos precios de los medicamentos patentados, la medicina tradicional puede, en un futuro, adquirir mayor relevancia. Muchos productos farmacéuticos que se producen y utilizan se basan en materiales biológicos obtenidos a partir de la medicina tradicional o están compuestos por dichos materiales. Entre estos productos se pueden mencionar los compuestos extraídos de las plantas y algas, así como de fuentes microbianas y animales. Las plantas, en particular, son una fuente indispensable para los productos farmacéuticos. La demanda de medicamentos herbarios ha crecido drásticamente en los últimos años, según una estimación del mercado mundial de este tipo de medicamentos. Profesor, esta fuente nos habla sobre los aportes de la medicina tradicional. Lo primero que menciona, como es la atención en salud a las poblaciones que están alejadas y que no tienen acceso a los servicios de salud. Pero también hay información sobre el uso científico que le dan a la medicina tradicional. Y eso me da a entender que ahora este tipo de medicina no solo es usada por las poblaciones más alejadas o por nuestros curanderos, sino también por las grandes farmacéuticas. Eso significa que son reconocidas por la ciencia. Tienes razón, Patricia. Y ya lo había dicho antes. Siento que se valora y reconoce el conocimiento de nuestros antepasados. Buenas reflexiones. Seguro que nuestros compañeros que nos escuchan desde sus hogares también quisieran hacer llegar sus opiniones. Por eso es importante que dialoguen con sus familias sobre estos temas. Patricia y Jesús por ahora son sus voces. Aprovechando las reflexiones de Jesús y Patricia, nos preguntamos entonces ¿Cómo el Estado peruano le ha dado importancia y reconocimiento a la medicina tradicional? Sigamos revisando fuentes que nos permiten reflexionar sobre la medicina tradicional. Leeremos ahora la investigación, avances, desafíos y oportunidades hacia la construcción de una política de salud intercultural en el Perú. Jesús, ¿nos ayudas con la lectura? En la década de los 90, el Estado implementó sendos programas de medicina tradicional y medicina complementaria y alternativa en el MinSA y en el Seguro Social de Salud del Perú. E-Salud. Hasta la fecha se vienen aplicando con un relativo éxito, sobre todo en E-Salud. En 1994, se dio la resolución directoral número 00194-DISURS-1-CAYAO-OS-MINSA que aprueba el Programa de Salud de Medicina Tradicional y Terapias Alternativas en el sector Callao. A pesar de su eficacia y eficiencia demostrada con bajos costos, su implementación es lenta. Solo en el 2001, se ha conseguido su aceptación en el Hospital San Juan del Urigancho y Hospital San José del Callao. La experiencia de E-Salud se inició en 1992 con la creación de un Instituto de Medicina Tradicional del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, IPS, mediante resolución de Presidencia Ejecutiva 097-IPS-92121 en la ciudad de Iquitos, con el fin de investigar nuevas alternativas terapéuticas. En 1994, se realizó un estudio comparativo entre el uso de medicina alternativa y la terapia convencional a base de medicamentos. Los resultados mostraron que el 70% de los pacientes con diagnóstico D, gonartrosis, artrosis de la rodilla, evolucionaron mejor con la medicina alternativa. Profesor, a la medicina tradicional no solo se le han reconocido sus aportes, también es parte de los tratamientos que se dan en algunos hospitales del MinSA y de E-Salud. Así es, profesor. Dice que desde los años 90 ya se ha implementado programas de medicina tradicional y alternativa y están teniendo éxito en la atención a las enfermedades. Y respecto a la incorporación de la medicina tradicional en los tratamientos médicos, pues se muestran buenos resultados. Y la fuente dice que más del 70% de pacientes tienen resultados positivos con la medicina tradicional. Como dice el profesor de ciencia y tecnología, la medicina tradicional aporta mucho a la medicina científica. Muy bien, hagamos un recuento de lo abordado en este programa. Seguro que sus compañeros que nos están escuchando desde sus casas coincidirán con ustedes en muchos aspectos. Recordemos que el propósito del programa es que puedas explicar cómo la medicina tradicional aporta al desarrollo de la salud comunitaria. Profesor, desde que escuchamos el audio del video, reflexionamos sobre cómo la medicina tradicional ayuda a las personas y poblaciones a recuperar la salud. Ese conocimiento de las plantas y hierbas medicinales nos las trasladan nuestros abuelos. Y es que nuestro país es tan diverso que contamos con enorme variedad de plantas medicinales de las diferentes regiones del país. En la segunda fuente, profesor, hemos visto que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, reconoce a la medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades y valora todo el conocimiento de nuestros antepasados. En la fuente 3, reflexionamos sobre los aportes de la medicina tradicional a la medicina convencional y a la ciencia. Desde nuestras plantas y hierbas se han fabricado medicamentos que son usados por la medicina convencional y que seguro se seguirán estudiando y descubriendo más beneficios para la salud de las personas. Y no solo eso, sino que desde los años 90, nuestro país ha implementado programas y en el MINSA y es salud, las personas pueden curarse con la medicina tradicional o alternativa. Incluso ya nos han presentado casos en los cuales ya se tiene buenos resultados. Muy bien. Su participación nos ha permitido hacer un recuento de las fuentes de información revisadas hoy y las principales ideas que nos han proporcionado. Y estoy seguro que nuestros compañeros de la promoción también tienen sus anotaciones respecto al abordado en este programa. Aún nos quedan preguntas que debemos responder. ¿Qué desafíos pendientes tenemos con la medicina tradicional en nuestro país? ¿Cómo respondemos a las demandas de la medicina tradicional? ¿Cómo se usa la medicina tradicional en tu comunidad? Para responder a estas preguntas, les pido que conversen con sus familiares y vecinos guardando las medidas de protección y bioseguridad. Entrevisten a los abuelos y sabios de su comunidad para recoger sus conocimientos y saberes respecto a la medicina tradicional. Con todo lo trabajado, elabora una infografía en la que expliques los aportes de la medicina tradicional al desarrollo de la salud comunitaria. Profesor, por favor, ¿podría repetir la actividad? ¡Claro que sí! ¡Atentos! Elabora una infografía en la que expliques los aportes de la medicina tradicional al desarrollo de la salud comunitaria. Para ello, revisa tus apuntes. Si te es posible, analiza otras fuentes de información. Conversa y entrevista a tus familiares y vecinos para que te ayuden con contenido en la elaboración de tu infografía. Sus aportes serán importantes y, finalmente, pon en práctica toda tu creatividad. Para hacer una autoevaluación de la calidad de tu infografía, es importante que tengas en cuenta los siguientes criterios. Utiliza constantemente una diversidad de fuentes de información para analizar un hecho o proceso histórico. Explica los aportes de la medicina tradicional al desarrollo de la salud comunitaria para entender la configuración del presente y el futuro. Estamos llegando al final de nuestro programa. Por ello, es importante revisar. ¿Qué hicimos hoy para aprender? Bueno, hoy he estado muy atento al programa, tomando nota de toda la información que nos dan las fuentes. Algo que cada día me gusta más es participar. Antes tenía un poco de vergüenza, pero ahora opino, contesto y me siento más seguro. Profesor, lo que dice Jesús es cierto. Conforme pasan los días, yo también me siento más segura cuando participo. Es que voy apuntando todo y eso me mantiene atenta. Interesante todo lo que me comentan. Sería muy importante escribir esas reflexiones en tu portafolio. También considera todos tus apuntes y reflexiones del programa de hoy para que puedas volver a ellos cada vez que los necesites. Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado con tu profesor o profesora y guarda tu trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área. Colega docente, recuerda que tú eres un actor clave para el desarrollo de las competencias en tus estudiantes. Por ello, te recomiendo lo siguiente. Orienta a los estudiantes para que puedan explicar cómo la medicina tradicional aporta al desarrollo de la salud comunitaria. Cuando te comuniques con ellos, es necesario que generes preguntas y diálogos de reflexión sobre la medicina tradicional y sus aportes a la medicina comunitaria. Debes generar en ellos el pensamiento crítico. Permite que relacionen lo abordado en el programa con los saberes y conocimientos de su comunidad. Oriéntalos para que entrevisten a los abuelos o sabios de sus familias o comunidad y que recojan de ellos la perspectiva y conocimiento que tienen respecto a la medicina tradicional y la salud comunitaria. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos y sobre todo, acompáñalos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Madres y padres de familia, su labor es de suma importancia. Mantengan siempre una comunicación abierta con sus hijos. Es importante que conversen con ellos sobre la medicina tradicional. Estoy seguro que conocen mucho de ese tema. Por ello, compartan sus conocimientos. Recuerden que ese saber se traslada de generación en generación. Comenden con sus hijos qué hacen desde sus hogares para prevenir enfermedades, usando plantas y hierbas medicinales de su comunidad. Compartan con ellos testimonios sobre los beneficios de la medicina tradicional. Si les es posible, elaboren con sus hijos o hijas un listado de las plantas y hierbas medicinales de su comunidad y cuál es el uso que les dan, reconociendo con ellos dónde las pueden encontrar y cómo las pueden utilizar. Ese diálogo les permitirá generar sus propias conclusiones. Los invitamos a estar atentos de los programas porque necesitan de su apoyo para lograr sus aprendizajes. Estudiantes, esperamos que esta experiencia vivida les ayude a fortalecer sus competencias. ¡Hasta nuestro próximo encuentro! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Qué saludo!